Ni Gisela podía explicarse lo que pasó. Imagínate, llega y lo ve al padre tirado en el piso, ido, totalmente ido. Y desde ese día no recobró ni la conciencia ni habla. Vos sabés que fue, te digo, verla llorar con el padre fue conmovedor, cabezón. Te digo, era tremendo. Sí, no para menos, no para menos. Esto no lo sabe nadie, ¿eh? Por favor, no se lo diga, porque ella se está arriesgando mucho. Pero a mí me lo tenés que decir, a mí eso queda tranquilo y yo. No le voy a decir nada a nadie. Ya tranquilo. ¿Y Gisela te contó algo más de Montalbán? No. Ah. No. ¿Y qué pensás vos? Que algo sabe, pero no me lo quiere decir. ¿Por qué? Y porque cuando le pregunté, se puso nerviosa, enseguida agarró sus cosas, se fue, se escapó. No quería contestarme. Qué loco todo esto, ¿no? Víctor y Gisela lo quieren casar en Montalbán. No sé si será casualidad o causalidad, la verdad no. Es raro. Este tipo, evidentemente, jodió a mucha gente. Sí, mucha gente, mucha gente. Pero entre todos lo vamos a casar grandote, vamos a ver. Y hasta que no lo hagamos, no vamos a estar en paz. ¿Dale? No. La dama estaba en su domicilio. Era de noche, me gusta atacar de noche. Y produje un ligero avasallamiento en el territorio y la intimidad de la dama. ¿Me explico? Sí, señor. Te toca a vos. Por supuesto que esto, con un regalo muy importante y una mirada elocuente de amor. ¿Y dio resultado eso? ¿Querés que te cuente el final? ¿Por qué sos tan ansioso? ¿Estás apurado? Dejame disfrutar del relato y postergar el final. Perdóneme, señor. Te distraes. El caso es que estaba muy nerviosa, Victoria. Indisimulablemente nerviosa. Y me hizo un tour por la casa. Recorrimos su casa de barrio reciclada con bastante buen gusto. Yo iba cerca de ella, respirando su perfume, su aroma de mujer joven. Y yo sé que ella pensaba, este tipo me va a dar un beso en la boca en cualquier momento. Pero no. Yo, un caballero, ni intento de beso. Solo un brindis, un champán y la sensación en el aire de que yo puedo aparecer ahí en cualquier momento. Que Victoria sabe que no está sola. Que soy imprevisible, indescifrable. ¿Pero sabés qué fue lo que más me gustó de anoche? ¿Qué? Que como decía un catalán, estoy jugando al juego que mejor juego y que más me gusta. Victoria. Jaque mate, barrios. Te distrajiste. Pero estás progresando. Ay, por favor. Yo no te puedo creer que Lorenzo y Ángeles se hayan entregado así de fácil. Eso parece. Por favor. Pero cómo, que de pronto recapacitaron así. ¿Y qué les pasó? Yo no lo sé, mío. No, pero digo, como la policía los estaba buscando y no lo encontró, el pronto viene se entrega a la policía. Además no entiendo cuál es el delito que confesaron. No, yo lo único que tengo es lo de Chico Facundo, las llamadas, viste, nada más. ¿Hay otras pruebas? Que yo sepa, no. ¿Le digo a tu mamá, le cuento? Sí, pero busca el momento, Emilio. Así no se pone nerviosa, ¿sí? Bueno, déjalo por mi cuenta porque a mí no me deja nada tranquilito que esos dos estén presos. A mí tampoco. Estoy segura que andan en algo. ¿En qué te parece que andan? No sé, pero si se entregaron es porque saben que van a salir. Y así, así estamos, Isabel. Sí. Lorenzo y Ángeles declararon, pusieron su propio abogado. No, no hay mucho más que eso. Ajá. Y dígame, comisario. Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo. ¿Para usted son culpables? Toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Sí, sí. Bueno, pero a usted qué le lata, qué le parece, ¿eh? Para mí ninguno de los dos me inspira mucha confianza. Bueno, todos son culpables. Bueno, según mi olfato... Sí, sí. Son culpables, son culpables. Y bueno, entonces... ¿Y cuánto tiempo le van a dar? Ahora, entre nosotros, para mí, Lorenzo participó en todos los sabotajes. ¿Todos? Sí. Ahora, siendo así, ahí sí podemos hablar de varios años a la sombra, Isabel. Pero eso es una tragedia, entonces. ¿Pero qué pasa? ¿Hay algo que usted no me puede contar? ¿Qué pasa? Pero tenga confianza. No, digo, es una tragedia porque es un muchacho joven, ¿no? Tiene toda una vida por delante. No, no, no. Pero no, no, no haga así. Pero el muchachito también se lo buscó, ¿no? Y si un tipo está jugando con el crimen en algún momento, ¿eh? Y termina mal. Sí, tiene razón. Bueno, gracias, comisario. Cualquier cosa... Le agradezco tanto que haya venido. En serio, le agradezco todo. Cualquier cosa que usted sepa, novedad, sí. Me avisa, por favor. Yo voy a estar a su disposición, Isabel, pero claro. Le agradezco muchísimo. Le agradezco una cosita. El deber lo llama. Yo sé que usted... Por favor, con respecto a nuestra salidita, ¿no podríamos acelerar un poquitito? O... Mimi, ¿podemos postergar un poquito? Un poquito, digo, porque hay mucha humedad. Yo que la humedad. Y el techo hay como... Hay mucha, 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 mucha. Gracias, Isabel. Bueno, le agradezco, ¿eh? Cualquier cosita, los avisa. A su sol. Sí, sí, vaya. El deber lo llama, adiós. Ay, mamá. ¿Escuchaste todo? Todo, mami. Maestro, ¿qué era? Cortado, cortado, ¿no? Que había hecho un café. Le ponemos... Me muero. ¿Dani sos vos? Sí. ¿No sabés quién soy? No. Soy Katy, de la secundaria. No. Sí, soy yo, Dani. Ay, qué... Qué linda que estás, por favor. Ay, sos un dulce de leche como en esa época. Ay, yo... Yo soní que hoy entraba un angelito acá y entró. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y ella quién es? Ay, perdón, me presento. Yo soy Katy, la exnovia de Danielito. ¿La qué? ¿A qué se debe tu felicidad, hijo? ¿Es por el tema del viaje? ¿No sabés? ¿Qué, mi amor? Contame. Anoche fui a cenar con Brenda y con Elena. Déjame de Elena, contame de Brenda, de la mocosa. Bueno, se copó. ¿Se copó con el viaje? Sí, sí, nos vamos a ir de viaje juntos. Qué bueno, qué bien, así sea. Ay, sí, estoy muy ilusionado. Estuvimos hablando de los lugares que nos gustaría conocer. ¿Y a qué lugares le gustaría? ¿A París, por supuesto? Hoy, sí. La de Mumbraza, en París. ¿Qué más? Este, bueno, Brenda... La Sina del sur de Italia. Ah, sí. Sí, el sur de Grecia, el agua, la temperatura. Sí, fue lo que le dije. Nícono, Santorini, todas esas islas. Y Praga, Brenda quería ir a Praga. Praga es perfecto porque es más lindo que París y sin franceses. ¿Me entendés? Sí. Hijo, estás haciendo las cosas bien. Te felicito. La paciencia siempre brinde frutos. Y ahora estás cosechando, chiquilín. Bien. Gracias, papá. La clave afuera del área, en el ángulo terrible golazo. Sí, sí. ¿Podemos? Nico, gracias. Sí. Acá estoy. Yo también, acá estoy. ¿Sí? Te quería decir que vino Lola y me explicó cómo fueron las cosas. Ah, bueno, por lo menos a ella la dejaste hablar, ¿no? Digo. Sí, perdón. ¿Y? ¿Le creíste? Sí. Sí, sí. Buenísimo. ¿Todo aclarado o no ahora? ¿Ya está todo aclarado? Sí. Lucas. ¿Qué? Perdóname. Perdóname, pero cuando vino Isabel y nos gritó en la cara que Lola estaba embarazada, me agarró un ataque de celos y... Perdón. ¿De qué te reís? No, estaba muy celosa. Quería romper todo. Si estaba muy celosa, quiere decir que... Que me querés. Me querés. Hola. Sí, soy yo, doctor. Sí. ¿Alguna novedad? ¿No volvió a hablar más, entonces? Sí. Bueno, cualquier cosa me llama. Gracias. ¿Todo en orden? Sí, con mucho trabajo. Me voy a llevar esto. Clínica del Norte, buenos días. Y bueno, no hubo manera de hacerlo entender que vos estás trabajando. Está bien, está bien. No, no está bien, porque... ¿Todo bien? Janito. ¿Vos querías verme a mí? Y sí, por eso estamos acá. Yo le explico. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Vos me querías ver a mí y por eso faltaste al colegio? Me pidió de faltar al colegio. Y él quiere explicarte por qué no va al colegio. Bueno, está bien, no me... No, 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 no. Basta, ¿puedes parar? ¿Pasó algo en el colegio que vos me querés contar? No, no. Ok, entonces? Quiero ir a otro lado. Bueno. ¿Dónde? Quiero ir... ¿A dónde, a dónde, Janito? Al cementerio. ¿Al cementerio? Quiero ir a ver a Ernesto. No, no, no. No entiendo para qué me traen acá, porque yo ya hablé con mi abogado. Así que no sé. Ni suenen con que declara media palabra si él no está presente. No entiendo. ¿Para qué hago acá? No sé. Tiene una visita. ¿Cómo una visita? ¿Una visita de quién? Siéntese. Tienen cinco minutos. Sí. Hola, Ángeles. Marisita. Marcos, gracias por venir. Perdón, perdón que te llamé así. ¿Qué te pasa que estás llorando? ¿Qué pasa? No, nada. No, no, no. ¿Le pasó algo a la vieja? No, 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 no. No me vas a asustar. ¿Qué pasó? No, la vieja está bien. ¿Qué pasó entonces? Bueno, no... Séntate, Marcos. Séntate, ¿sí? Florencia, se me va a salir el corazón por la boca. ¿Qué pasa? Séntate, séntate tranquilo. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Bueno, hermano... ¿Vos sabés que yo...? ¿Qué? Que yo te amo con toda mi alma, ¿no? Sí. Yo también. Y que sos... Lo más importante que yo tengo... Con la vieja, los dos. Sí, vos también. Vos también sos lo más importante. Y la vieja también. ¿Qué pasa? Y me muero si los pierdo. Eh, eh, Florencia, ¿me podés decir qué pasa? Me está poniendo mal. ¿Qué pasa? Bueno... No llores más. ¿Qué pasa? Yo te quiero contar esto antes de que te enteres por cualquier persona. Sí, contame lo que vos quieras, ¿qué? Te paso... Para, va, va. ¿Vos estás bien? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué...? Estoy... ¿Estás...? ¿Estás qué? Estoy embarazada, Marcos. ¿Cómo? Embarazada de Lorenzo. Hola. Hola, perdón. ¿Con quién hablo? Con la clínica del norte, señor. ¿En qué lo puedo ayudar? No, discúlpeme. No me lo he equivocado. Al cementerio. ¿Quiere ir al cementerio? Sí, ya, ya entendí. Ahora pará, pará un poquito, pará un poquito. Entonces vos querés ir. Sí, sí, quiero ir, quiero ir y nada más. ¿Para qué, mi amor? ¿Para qué querés ir a este lugar? Por favor, no. Pero yo te dije que hay un montón de otras cosas que hacer. Podemos hablar. Te digo mil veces. Hablemos, 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 hablemos. Podés pararme, Gabriela, por favor. Podés hacer dibujitos, algo. Gabriela, no vamos a hacer una pelea de esto. No quiero pelear. Bueno, entonces basta, basta. Bueno, basta. Bueno, basta.